Tú, niña del sol de tarde, de las canciones viejas, de la tierra hasta Marte, la noche de las estrellas, la del corazón robado, la del fuego que no quema, que me roba, que me tienta. Y dime dónde crees que acaba el cuento, dime cómo huele el frío y de dónde viene el viento, y si es cierto que lo llevo, tu calor en mis huesos. Quédate conmigo hasta que se caiga el cielo, cuando no queden días ni parar de estar contento. Quédate conmigo, no sé cómo acaba el cuento, cuando no queden días ni parar de estar contento. Tengo que mirar por la ventana con los ojos de nostalgia en la oscura habitación, y veo el bosque en tu cuerpo donde naces flor de lirio, que te busco y no te encuentro, que te encuentro y no te entiendo. Y dime dónde crees que acaba el cuento, dime cómo huele el frío y de dónde viene el viento, que para cada problema tú tienes ese remedio, tú eres el sol que calienta los huesos. Quédate conmigo hasta que se caiga el cuento, cuando no queden días ni parar de estar contento. Quédate conmigo, no sé cómo acabar tu todo, cuando no queden días ni parar de estar contento. Quédate conmigo, cuando no queden días. Quédate conmigo, quédate conmigo, no sé cómo, cuando no queden días. Quédate conmigo, no sé cómo, cuando no queden días. Más de la Tierra hasta Marte.